No, 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 por favor. Aquí tienen algo de Gia Joe en su tarjeta. Aquí tenemos a Spirit Tracker. Este de aquí viene con su águila y todo el rollo. Para saber los precios hay que meterse a la página de internet de esta tienda. Después aquí tenemos a Dial Tone. En la parte de abajo tenemos estos piratas del agua oscura o el agua negra. Pirates of Dark Water. Creo que es un buen momento para comprar estas figuras producidas por Hasbro en los noventas. Aquí tenemos a Bluth en $50 dólares. Está también Mantus en $30. Tenemos a Konk. Acá está también en $35 dólares. Hout en $35. Tenemos a Sully en $29.99. Aquí está Needler en $70 dólares. De hecho, esta arma, el arma de Needler, este mazo, yo lo tengo entre mis cosas de armas de tortugas. Yo pensé que era algo de tortugas ninja, pero no. Después de investigarla es de Needler. Después tenemos a Odis en $40 dólares. Y por último a Ren, el principal, en $50 dólares. Prácticamente toda la colección de los piratas del agua oscura o Pirates of the Dark Water. Una línea noventera muy, muy bonita, muy colorida. Y si se trata de una línea colorida, pues qué mejor que los cazafantasmas de Kenner. Aquí tenemos a Las Trampas. Están en $70 dólares. Todavía en su blister, el Fearsome Flush. Este Toilet está en $60 dólares. Luego tenemos también a Quasimodo en $60. No, es que este me encanta. Y encontrarlo así es súper difícil. $100 dólares. De hecho, es el más carito de todos los monstruos. Tenemos el Drácula. ¿Por qué? Porque viene con su capita y encontrarlo con ese blister sin tocaros. Está increíble la figura. Luego tenemos a La Momia. $65 dólares. El Hombre Lobo está en $70. Luego tenemos al Zombie de este lado. Está en $59.99. Y Drácula no puede estar sin su Frankenstein. Este está en $90 dólares. La colección de los monstruos de los cazafantasmas. Y estaba platicando con Sean, con el dueño de Dallas Vintage Toys, y me dice que esos cazafantasmas y también esos G.I. Joes, esos piratas de Dark Water, del agua negra, del agua oscura, son parte de una colección que acaba de comprar que próximamente la van a ver aquí en esta tienda. Está increíble. Me dio un pequeño sneak peek, o sea, me dio chance de ver. No me dejó grabar por obvias razones. Me dice, no, Pelón, lo que pasa es que la acabamos de comprar. Danos chance. La queremos poner primero nosotros en nuestras redes sociales. Pero te la quiero mostrar. Entonces, muchas gracias, compadre. Está increíble. Esta tienda está impresionante y siguen encontrando y siguen saliendo tesoros. Aquí tenemos también de las Tortugas Ninja varias figuras sueltas, como por ejemplo, mira nada más. Aquí tenemos al Sargento Bananas. $39.99, $40 dólares. Después tenemos aquí el Wacky Action. Miguel Ángel en $20 dólares. ¿Quién colecciona Tortugas Ninja? Una de mis colecciones favoritas. La verdad, está en mi top 5. Me encantan las Tortugas Ninja. Qué nostalgia, ¿no? Estas figuras. Leonardo, $40 dólares. Tenemos al Shredder, está en $20 varitos. Rafael también. Esta línea que naciera desde 1984 en un cómic de Peter Laird y Kevin Eastman. Y que ahora, bueno, pues, se convierta en realmente una colección impresionante. Oye, me llama mucho la atención esta Tortuguita Bootleg que está en la parte de atrás. Está en $50 dólares. Un molde original, ¿eh? Ese sí no lo había visto. Está interesante. Les voy a pedir que si me dejan verla de cerca y tal vez no la llevamos. Después tenemos aquí el Super Shredder. Este está en $39.99. Y, ¿qué tal? La Party Wagon. Esta es la reedición que acaba de salir en Walmart. Está en $80 dólares. Si la encontrabas en la tienda, te la llevabas por $24.99, pero aquí ya la tienen en $80. Y es que así es, ¿no? Con las figuras nuevas y todo esto, las acaparamos. Ya son escasas en la tienda. O de plano, ya no las encuentras y obviamente el precio sube. Acuérdense, siempre esa es la regla en todo negocio. Demanda y oferta. Hay mucha demanda, poca oferta, va a subir el precio. Hay mucha oferta, o sea, hay mucho producto. Baja demanda, nadie lo quiere. Los precios bajan. Después de esa clase de economía básica, ahí les va. ¡Órale! Qué buen dibujo tienen ahí de más sin yerseta. Pero también tienen este Mutagen Men. Estas figuras de Super 7, Rafael. Mira qué bonitos. No sé en cuánto están. La verdad no les veo los precios, sino yo se los pasaría con mucho gusto. Tenemos a Abril O'Neill, Leonardo, Metalhead también acá de este lado. Los paquetes estos de NECA, de las Tortugas Ninja. Hay bastantes de dónde escoger. Oye, qué padre este de Scumbug y el Antrax también. En la parte de abajo, acá tenemos algunos móviles. En $250 dólares está el Tecnódromo. Y tenemos también este, que este se llama el Mutant Majo. Este de aquí le faltan los picos morados estos de enfrente. Pero aún así están pidiendo $145 dólares. ¿Qué tal el barco de los piratas de las aguas negras de Pirates of the Dark Water? Aquí está el barquito y las figuras sueltas, pero con sus armas. $20 dólares cada figura. ¿Pero el mismo molde? Sí, sí, muy similar. ¿De México? Sí, excepto de color diferente. Ah, bien, bien. ¿Qué tal está? Yo nunca le había visto el molde. Aquí está este bootleg de Tortugas Ninja. Está pesado. Me sorprendió que estuviera tan pesado. Están pidiendo $50 dólares. Está bonita. Me gustaría encontrarla completa. Y como dice que es mexicana, entonces espero visitar mi México lindo y querido. Y tal vez encontrarme toda la colección. A todos los amantes de los Kaijus. Aquí tienen también una muy buena selección de diferentes Kaijus. ¿De dónde escoger? Mira Rodan. Tienen también algunos Godzillas. De todo un poco, ¿eh? Varios de dónde elegir. ¿A quién le gustan los Kaijus? Aquí con los de Dallas Vintage Toys. Tienen para aventar para arriba. Y no podemos venir a Dallas Vintage Toys y no entrar a The Vault. A la caja fuerte. Donde tienen solo figuras graduadas. Solo juguetazos de pelos. Vamos a ver qué nos encontramos. No, 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 no. Por favor. Mira nada más lo que tienen aquí. ¡Wow! Tienen Dino Riders graduados. Aquí tienen el estiracosaurio. ¡Wow! Este está en un $75 gradado. Estas figuras no tienen precio. Para saber el precio te tienes que meter a la página de internet. Este yo no tenía de niño. El anquilosaurio. Este también está graduado con un $80+. Luego tenemos las figuras de acción. Las comandos. Sueltas. Dino Riders solamente tuvieron cuatro waves. Cuatro tiradas de juguetes. Y este de aquí es de la primer wave. Los comandos ya es prácticamente de lo último. De lo más buscado también. Y pues no se diga estos de aquí. Mira, este es del primer wave. Es de la primera tirada. Y después los Ice Age. Estos ya son lo último. Esto es lo más difícil de conseguir. Solamente salieron cuatro figuras. Esta es una de las cuatro. Y las otras tres. Aquí están. El tigre dientes de sable. Y nada más este. Este Ur Warchensu Wayne. Y el Mammoth. No, no, no. Es que está con todo. Este de aquí es de la segunda tirada. De Dino Riders. Realmente no son tantas figuras las de Dino Riders. El primer wave fueron 12 figuras. De son decirles que el cuarto wave nada más tenía cuatro figuras. Y aquí las tienen y graduadas. No manches. Vamos a echarle un vistazo rapidito a todos estos estantes que son con los que nos recibe Dallas Vintage Toys. Chécate. Una pasadita. Nada más para que se den cuenta todo lo que hay aquí. Y si vemos algo interesante, pues hay que llevárnoslo, ¿no? Aquí tenemos de Star Trek. Todas estas figuras, incluyendo también su playset. Tenemos algo de Battlestar Galactica de este lado. Ustedes saben por qué Boba Fett nunca pudo disparar su cohete. Porque un niño se tragó un misil de estos de Battlestar Galactica. Y desde ahí, bueno, pues cambiaron las reglas. Aquí tenemos algo de Karate Kid. Aquí está Daniel Laruso. En 40 dolaritos. Todas estas figuras de Mego. Aquí tenemos a La Linterna Verde en 20 dólares. Tenemos también a Green Arrow en 20 dolaritos. Tenemos a Superman. Superman está en 80 dólares. Después tenemos a Evo Canivo. Oye, y lo que me estoy dando cuenta es que esto lo acomodaron, ¿no? Por eras. Estos son puros juguetes setenteros. Aquí tenemos también el Six Million Dollar Man. Y, bueno, pasando de era, a finales de los setentas ya comienza Star Wars. Oye, que todo dar, ¿eh? Aquí tienen todas estas figuras de Star Wars. Figuras comunes. Nada raro. Como el Squid Head. La Princesa Lea. Acá por este lado. Algunos Ewoks. Chewbacca también. Y después de los setentas y después de Star Wars, ¿a qué nos vamos? A principios de los ochentas. Y mira, aquí tenemos a estos Super Powers, que también es una colección muy bonita. Superman está en 45 dólares, más o menos para que se den colores. Robin está en 15 dolaritos. Batman está en 50 en la parte de atrás. Luego tenemos algo de la lucha libre, aquí en la parte de abajo. Bravestar también. Todos los amantes de los vaqueros galácticos. Oh, mira el Kraken. Release the Kraken. ¡Qué perrón! Este está en 900 dolarotes. ¡Wow! ¡Qué figura de pelos el Kraken! Preciosísimo y se está haciendo cada día más difícil de conseguir, ¿eh? Cazafantasmas. Tenemos aquí también en la parte de abajo, Electo 1. Siempre es un juguetazo de pelos. Como siempre, venir a Dallas Vintage Toys es un gusto, es un placer. Chavos, si les gustó este tour, les gustó este video, denle like, comenten de todas estas piezasonas de pelos cuál fue la que más les gustó. Y también, si ya llegaron a estas instancias del video, suscríbanse ya de que me encanta como cada día somos más. Nos vemos en el próximo video. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. ¡Suscríbete al canal!